Bienvenidos a amigos como estan? Amigos hace muy pocos dias les traje aca al canal este caso que estas viendo aca por si no viste la parte 1 te dejo el link en la descripcion y bueno como este caso esta muy bueno nos engancho a todos, ustedes me lo pedian y estamos en la parte 2 la continuacion de este chico que encontro afuera de su casa unas mascaras muy extrañas y desde ese momento alguien lo estaba persiguiendo te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque a este chico le paso algo muy grave y pasaron cosas nuevas antes de pensar con todo esto no olviden suscribirse al canal y activar la campanita si siempre te enteras cuando subo video y bueno obviamente vayan a seguirme en las otras redes bueno de manera super resumida, lo pongo rápido en contexto todo empezó en esta cuenta de tiktok que estas viendo en pantalla habiamos visto que un chico en un dia como cualquier otro tenia que salir a la calle y al lado de buzon de cartas encontró una mascara muy extraña que la verdad se ve bastante turbia y desde el momento que se queda con este objeto empieza a notar que algo lo persigue desde afuera de su casa ves sombras extrañas nota la presencia de que alguien lo esta espiando desde ese momento con el paso de los dias su salud empiezan a peorar, cada vez empieza a estar peor pero aunque lo intenta no se puede deshacer de este objeto porque nos contaba como que se encariño como que tiene cierto apego con esta mascara la cosa no quedaba ahi se ponia todo mas turbio porque el notaba que afuera de su casa todo estaba mas oscuro que su gato habia desaparecido y mientras buscaba a su gato encontro otra mascara una mas turbia que la anterior con la expresion como de un grito y como su gato se via perdido lo ultimo que habiamos visto es que en el medio de la noche el se desperto porque escuchaba ruidos afuera muy extraños salio a buscar a su gato y lo encuentra pero su gato se comporta diferente es como que le paso algo y no quiere volver a su casa sino que quiere guiar a este chico hacia dentro del bosque lo quiere llevar a ese lugar por alguna razon bueno hasta ahi nos habiamos quedado la verdad un caso muy atrapante porque a cualquiera le podria pasar esto asi que ya mismo continuemos con este caso luego de ver que su gato lo queria guiar hacia un lugar en el bosque el obviamente no lo hizo no lo siguió la verdad le dio mucho miedo asi que en el proximo video publica a una de estas mascaras con cuerpo porque eso habiamos visto en la parte 1 que el habia hecho un cuerpo a estas mascaras para que no este asi suelta y en esta actualizacion graba asi al muñeco y nos cuenta que esta conmocionado que se siente muy mal porque siente que algo o alguien esta todo el tiempo mirandolo y continua escuchando sonidos muy desconcertantes mientras el estaba intentando encontrar a su gato todo en su vida se torno extraño pero ahora nos vamos a dar cuenta que le paso algo muy grave publica un video donde el esta sentado balanceandose hacia atras y hacia adelante y nos dice que tiene frio algo que no cuadra con la fecha porque en el lugar donde el vive hace calor pero el esta sintiendo mucho frio con este video ya notamos como un quiebre en el caso un antes y un despues desde aca el no vuelve a ser el mismo no sabemos si enloquecio si eso que lo estaba siguiendo ya le hizo algo no sabemos de que se trata pero lo vemos como poseido y luego de todo esto publica un video donde lo vemos grabando ahí con una linterna en la oscuridad en la parte de afuera de su casa y no tiene ningún sentido va caminando hasta que sale corriendo como escapando de algo después de varios dias este chico nuevamente habla pero grabando asi como estas viendo el techo y nos cuenta que no estas seguro de lo que esta sucediendo que en los ultimos videos que encontro en su telefono no recuerda haberlos grabado claramente algo le paso ya ni siquiera recuerda las cosas y nuevamente lo vemos hablando como estan viendo aca pero mientras habla amigos esta llorando esta desesperado y esta asi porque nos cuenta que una de las caras el la dejo en su escritorio la dejo dentro de su casa y cuando la fue a buscar no estaba mas ahi esto lo asusto muchisimo y en un momento que quiso salir a fumar afuera de su casa en la parte de la entrada encontro esa mascara tirada junto a un papel a una nota what the fuck sorry hands shaking a bit en ningun momento nos dice que dice la nota que decia ese papel que estaba junto a la mascara pero directamente publico un video que es algo que todos estamos esperando hace rato que tiene estos muñecos que se deshaga de ellos y justamente eso vamos a ver que empieza a enterrar uno de ellos sin embargo no se solucionan las cosas publico un video que no tiene sentido muy raro como grabando el cielo como que le sigue pasando algo y luego de eso amigos nos sorprendemos otra vez porque nos demuestra que realmente no puede deshacerse estas mascaras de estos objetos porque nuevamente lo graba o sea que lo desenterro y otra vez lo tiene con el y todo sigue empeorando hasta lo vemos en la oscuridad cantándole a este muñeco y como hace un momento llorando nos dijo que el ya no recuerda haber grabado estos videos ahora vamos a ver que sube videos sin sentido muy raro la verdad y encima de todo eso sube videos mostrando su casa destrozada está todo roto amigos parece un lugar abandonado y encima de todo eso así que nos estamos haciendo muchas preguntas que le pasa a este tipo será que el rompió toda la casa o es eso que lo está persiguiendo y amigos si no fuera suficiente subo otro video donde sale al patio y encuentra otra mascara subo otro video donde sale al patio subo otro video donde sale al patio subo otro video donde sale al patio Y hasta acá amigos vamos a dejar este caso La verdad que se pone cada vez más atrapante Ya en esta parte 2 notamos que a este tipo le pasó algo Muy grave la verdad porque es como que perdió la cabeza Ya no se comporta como antes, no sabe lo que hace Se olvida todo, está su casa destruida Así que los invito a comentar parte 3 Si te gustaría que en unos días continúe con todo esto Muchas gracias por darme a este video, por compartirlo Que ayuda muchísimo, pasáselo a alguna persona Ponelo ahí en tus redes sociales, vayan a seguirme Así que nos volvemos en la próxima, cuídense Yo soy el Cactal Pie Siempre no sabía cómo está Y graso a bordo Y graso a bordo Alto bandido